Hola, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel, os doy la bienvenida Leo un día más a este vuestro canal, Atarot Alma Gitana. Un placer encantadísima Leo de estar compartiendo también el día de hoy con vosotros lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es tu taza, la simbología de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, previamente rezada y ritualizada. Gracias a todos los Leo que me seguís, gracias a los Leo que me regaláis like y visualizaciones, gracias a mis antiguos suscriptores y por supuesto gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes aún no lo estéis os invito desde ya a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Creo que eso es importantísimo, como también lo es. Leo el hecho de que activéis la campanita en cada vídeo que vayáis viendo, para que así te lleguen todos mis vídeos que subo a diario y no te pierdas ni tan solo uno. Te recuerdo que son lecturas muy generales, toma por ello solo lo que te esté resonando y amóldalo a tu situación. Lo que no, lo sueltas, lo dejas pasar o se lo dejas al universo. A su vez son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Lo primero que me dice tu café, así como mis guías espirituales con los que ya he abierto canalización, que viene una noticia, viene una situación muy positiva, muy favorable para ti. Para unos tiene que ver con una noticia de un amor del pasado que te va a hacer muchísima ilusión, de que quiere retomar la historia contigo. Para otros me dicen, tiene que ver con una empresa del pasado, que a ti te hacía muchísima ilusión que de este sitio te volvieran a llamar o te llamaran si no te habían seleccionado nunca. Para otros con una noticia buenísima de los resultados médicos, me indican estas situaciones, de acuerdo, así que, pero viene una noticia para unos de una forma, para otros de otra, que te va a estar haciendo que des saltos de alegría y además que lo celebres por todo lo alto. Lo que tiene que ver con orientación preventiva, mi queridísimo Leo, solamente voy a dar dos pinceladas de este tema. Me voy a enfocar más en otras situaciones, de acuerdo, entonces orientación preventiva, a qué punto de tu organismo tú debes de prestar un poquito más de atención semana entrante, no son diagnósticos, de acuerdo. En líneas generales, tanto hombres como mujeres de Leo, hay algunos de vosotros, vosotras dicen aquí, no es que lo diga yo, lo dicen aquí. Que tenéis que prestar atención a esa inflamación que venís sintiendo en vuestra zona abdominal. Otros u otras problemas de tipo digestivo, problemas de tipo gastrointestinal, ¿vale? Debéis ir a vuestros médicos. Las chicas, a vuestra revisión ginecológica. Y si tú estás teniendo algún problema, que tú te sientas en tu aparato reproductor, dicen que acudas a ginecología. Hasta aquí, con orientación preventiva. Me indican también que tenéis un cansancio muy generalizado, algunos de vosotros, y molestias en la columna. Igual, acudir a vuestros especialistas, mis amores, y seguir al pie de la letra sus consejos y tratamientos. Respecto a lo laboral, precisamente, lo que nos estaban comentando anteriormente, al inicio de la lectura del café. Aquí se me confirma. A mí aquí se me está confirmando, aquí se me está confirmando que te van a estar llamando de una empresa del pasado. Hayas trabajado ya en este sitio o no hayas trabajado. Pero te llaman. Si has trabajado, bueno, pues te vuelven a llamar, quieren que vuelvas con ellos. Si no, pues es que dejaste tu currículum en el pasado, en aquel momento no te necesitaban, ahora sí, y te llaman. Otros u otras dicen que esas peticiones que estáis haciendo al cielo, a los astros, a Dios, a los ángeles, en quien tú creas, a tus guías, en quien tú creas, de que por favor te salgas ya a trabajo de una vez por todas. Porque lleváis mucho tiempo sin trabajo y lo que te ha salido han sido contratos hipercortitos, te llaman de un sitio. Entre miércoles y jueves, a un grupo de Leo, que, bueno, es un sitio bastante. A ver, no es que sea un empleo como para tirar cohetes, como decimos aquí en España, ¿vale? Pero, bueno, de momento lo vais a tomar, de momento lo vais a coger. Después te llaman de otro sitio un poco más adelante, interrumpes aquí y coges lo otro, porque vas a considerar que te tiene más cuenta, ¿de acuerdo, Leo? Algunos de mis, Leo, aquí hay un despido. ¿Te lo esperas o no te lo esperas? ¿Procedente o improcedente? Para algunos es procedente porque ha cumplido el contrato, para otros es improcedente, ¿vale? Y para otros es que te marchas tú porque no aguantas más en ese lugar, ¿vale? O no aguantas ese entorno de compañeros, o las condiciones, o el ambiente, o lo que quiera que sea, Leo, ¿vale? A otros de mis, Leo, van a estar llamando de dos sitios. Y tendrás que decidirte por uno de esos dos sitios donde te seleccionan, ¿de acuerdo? Personas con empresa propia. Genial, maravilloso. Yo veo aquí buenísima, buenísima estabilidad, para gran parte. Otros, ha sufrido una gran decadencia tu empresa, ¿vale? Pero se va a estar arreglando. Sobre todo porque vais a estar incluyendo una segunda actividad. No para todos, si para algunos. Y te va a ir muy bien, ¿vale? Te trae un buen rendimiento. Otros u otras, puede que a lo mejor estéis planificando de poner, montar una empresa familiar. Sea con un miembro de tu familia, o sea con varios. En el amor, grandes bloqueos. Lleváis mucho tiempo, algunos de mis, Leo, algunas sin pareja. Porque tal vez las personas que te han salido no te han entrado por el ojito derecho. O porque han sido personas que venían pretendiendo otra serie de situaciones que no van contigo. Etcétera, etcétera, ¿vale? Otros u otras, con una persona que habéis roto o que esta persona rompió contigo, viene a ti. Y no se va a poner de rodillas porque le va a dar vergüenza, pero casi casi, ¿vale? Porque el comportamiento que tuvo contigo no fue el más grato que digamos, sino todo lo contrario, ¿vale? Esta persona tiene muchas energías de aire y de tierra, tenga el signo que tenga, ¿vale? Tú has pedido muchas veces que viniera a tus pies y lo ves, tus ojos lo van a ver, rogarte. Viene con la verdad, ¿vale? Viene con la verdad. Tuvo una situación en aquel entonces que no podía darte lo que tú le exigías, o lo que tú merecías, o lo que a ti te hubiera gustado, ¿vale? Ahora sí. En algunos de los casos podéis tener descendencia con esta persona. En otros casos no, pero te va a estar pidiendo quien esté sin edad de tener descendencia que quiere tener hijos contigo, ¿vale? Con lo cual, viene de verdad, con todas y a por todas. Solo si solas llega alguien con energías de fuego y de tierra, tenga el signo que tenga, viene dándote mucho amor y viene a quedarse en tu vida. Otro grupo es solo si solas viene alguien fuertemente con muchas energías de aire. No es persona de aventuras, sois pareja por destino. Otros u otras, que estéis con una persona o de energías de fuego o de agua o de energías ambas, o de ambas energías, te llevas una gran decepción, o se las lleva esta persona contigo. Pero, aquí hay traición y duele mucho, te lo hagan a ti o lo hagas tú. A veces sabéis que pueden ser lecturas de espejo, Leo. Entonces, por eso debéis de tomar lo que esté resonando con vosotros. ¿Quieres ya estáis en pareja? Aquí hay un grupo minoritario, eso sí, que no os fiáis el uno del otro. O la otra de la otra, o la otra del otro, o el otro del otro. El tipo de pareja que seáis, aquí todo es respetable. No. Entonces dicen que tenéis que sentaros a hablar, porque si no esta pareja se va a pique, se corta. O sea, esto se cortaría de manera totalmente radical. Terminaríais cada uno por vuestro lado, así de claro. ¿Alguien controla mucho? Mira, tenéis que tener mucho cuidado. ¿A quién le comentáis? No expliquéis lo que ganáis, lo que ganáis. Alguien lo está controlando mucho desde redes sociales, o como quiera que sea, o preguntando cómo te va y cómo te deja de ir a nivel laboral y a nivel de tus ganancias. ¿Vale? Que en algunos de los casos es por puro cotilleo, pero tener cuidado, cuidaros. Bien equilibrio para tus finanzas. Un reparto de una herencia, tendréis pronto noticias. Hay otra persona que tú le prestaste dinero y que te dice que no tiene, que no te lo puede pagar y es incierto, ¿vale? Es que no quiere. Tiene, lo tiene. Así que vosotros sabréis de qué forma tendréis a quienes os aplique esto que averiguar esta situación. ¿Os sentís traicionados o traicionadas en una situación que tú sientes, Leo, que ha repercutido mucho a tus finanzas? Hayas ido por lo que hayas ido. En algunos de los casos ha sido por magia. Por magia que te ha hecho una expareja, ¿vale? Una expareja con energías de fuego y de tierra. Porque no has sabido aceptar un no. Hay personas que no saben aceptar un no. Eso está clarísimo. Entonces esta persona te está haciendo cosas para que sí o sí te vaya la situación mal y tengas que volver con él o con ella. Sí o sí. Debéis de limpiaros, ¿eh? Os digo que aquí esta situación es fuerte. Lo que os han hecho, porque además lo estáis notando. No te duran los trabajos, no te duran los amores, no te dura absolutamente nada, ¿vale? Es lo que indican. Pero vais a tener un juicio o el resultado de una sentencia. Gran parte de vosotros lo vais a estar ganando. Hay una casa que recuperáis si alguien te la... si tú sientes o consideras que alguien te la ha acaparado. Cambio de vehículo. Yo aquí veo un cambio de vehículo. No por nada malo, sino a mejor. Si tienes un vehículo o una moto en venta, vas a estar vendiendo. ¿De acuerdo? Hasta aquí con la lectura del café, mis queridísimos Leo. Seguimos y continuamos con tu arcángel. Leo, te recuerdo que la lectura del café ha sido para Leo en sol, luna, venoso a setembro. Vamos ahora con Leo, que quiere saber qué arcángel estará protegiendo a Leo fuertemente. Para Leo. El 4 de Ariel. Perdón, el caballo de Ariel. Y Ariel te dice, queda tanto por realizar, Leo. Dice, tienes que elaborar un plan sumamente detallado. Alguien bondadoso vela por ti. Hay una persona que te estima, que pide mucho por ti. Por tu protección. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Leo, que tiene este oráculo para ti. Que tienen tus ancestros y guías espirituales que decirte a través de este oráculo. Para Leo. En sol, luna. Venus o ascender. ¿Qué es lo que tiene? Ahí lo tenemos. Vale. Han caído un montón, pero hay un viaje muy exitoso para un grupo de Leo, no para todos. Para otros es un cambio de residencia, un cambio de casa o un dejar atrás una situación para tomar una vida nueva, para idearte que lo necesitas. Dejar atrás a personas, situación, ciudad, lo que sea. Pero te va a venir muy bien el decidir. Ah, aquí tenéis que tomar una decisión. Y algunos de vosotros, una decisión, una decisión para llegar a un acuerdo entre tu cabecita y tu corazón. Porque tu cabeza te dice una cosa, pero tu corazón te dice otra. Entonces, tienes que tratar de llegar a un acuerdo entre tu cabecita y tu corazón. ¿Vale? Esta lámina la tapamos porque puede enseñar solamente la cara de la chica y el mensaje que viene abajo. La chica viene sin ropa en la parte de arriba y no nos lo permite YouTube. Por lo tanto, tapamos porque hay que respetar las normas. Y lo que te viene diciendo es la conexión. Vais a estar en perfecto estado de conexión para que tus guías conecten contigo. Ya sea a través de sueños, con mensajes revelatorios o con señales diurnas por el día. Tienes que poner aquí resistencia a alguien. A alguien que se está pasando 20 pueblos, como decimos aquí en España. Y aquí tienes que decir, hey, hasta aquí. Hasta aquí llegamos y de aquí no paso. En la circunstancia que sea, o con un jefe, o con un superior, o con un compañero de trabajo, o con un miembro de tu familia, o con alguien conocido, vecino, o quien sea. O con la situación que sea. Dicen, ya va siendo hora de que recibas lo mismo que brindas. Ya sea en la amistad o en el amor. Porque vas a estar recibiendo al mismo porcentaje de lo que tú das. Que si necesitas pedir ayuda, que lo hagas. Pedir ayuda no es malo. Ya sea psicológica, espiritual, o de la forma que sea. Que aquí hay un tema inconcluso. O has cortado una amistad con alguien, pero faltan cosas por hablar. Hay situaciones que hay que aclarar. Hay un tema que da un tema inconcluso, independientemente de que sigas con esa amistad o cortes. Si es con un amor, pues lo mismo. El verbo creador te dice que todo aquello que tú quieras ver realizado, lo verbalices. Es decir, lo digas en alto, lo digas hablado, o lo hagas mentalmente. Pero mencionando, decretando y afirmando como si esa situación que tú quieres que llegue, ya estuviera pasando. Y así lograrás que llegue esa situación o situaciones. Leo, vamos con uno de mis oráculos de Lenormand. Lenormand, perdón. Para Leo, Leo que quieren saber si tendrán noticias semana entrante de su persona especial, de su persona de interés. Y si su persona de interés, tras conectar con ellos, con ellas, tal vez pida una reconciliación. Primer grupo, el látigo. Esto ha costado bastante sufrimiento, pero aquí nos dice que esa persona sigue amándote. Vendrá a ti, no contando de momento a ciertas personas que sabe que pueden influenciar en que os reencontréis de nuevo. El fin, Garo, nos dice que tu persona ya está terminando recorrer ese camino. Ese camino ya está limpio, está llegando a ti. Y viene a ti de nuevo por amor. Bueno, guau, Leo. Aquí sí que puedo deciros. Tenemos la pareja. El cíngaro y la cíngara. Sois la pareja perfecta. Sois la pareja por destino. Sois almas llamas o almas gemelas. ¿Vale? Como tú quieras llamarlo, denominarlo. El cíngaro y la cíngara. La pareja perfecta. Es igual que, por ejemplo, en el tarot cuando nos sale rey y reina del mismo palo. Rey y reina de oros o de bastos o de lo que sea. O de copas. Es la pareja por destino. Pues aquí pasa igual en este oráculo. El cíngaro y la cíngara. Sois pareja por destino. Deja todo atrás. Viene a ti. Y de nuevo ya. Recomáis la historia para hacer una vida juntos. Segundo grupo, las estrellas nos dicen que se va a estar comunicando contigo. Pero como yo no miento y detesto a los mentirosos, es una comunicación falsa. Supuestamente te viene entregando todo lo mejor, pero es incierto. Tenemos ahí el zorro. Y tenemos ahí esas piedras. ¿Vale? De nuevo viene con la mentira. Y de nuevo viene con la astucia. Con el engaño. Leo. Y a ponerte trabas y piedras en tu camino. Eso es lo que dicen. Yo no puedo maquillar lo que sale negativo. Tercer y último grupo. Tenemos ahí los nardos. Y ese maravilloso manantial. Dicen que te dejes fluir. Que todo esto empieza a fluir ya. El jardín quiere un encuentro contigo. Viene a ti por amor. Me dicen los nardos. Y cortando con una situación que tiene que cortar. Y viene viajando de otra ciudad o de otro país. El oso finalmente me habla de que viene con esa total lealtad. ¿Vale? Ya lo demás. A quienes os resuene, pues corre de vuestra cuenta, Leo. Leo, vamos con tus méritos de la suerte. Y para Leo, Leo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Número completo, Leo de décimo de lotería. Para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Quienes no, bueno, pues los aplicáis en, lógicamente, en juegos de azar. Cada uno de vuestro país, los que sean. Y si no juegas a juegos de azar, pues nada. Tomás solamente con los números que vas a estar en gran sincronización. Y punto. Y tenemos, Leo, el número completo de décimo de lotería. Cuarenta y dos mil. Ciento... Diecinueve. Cuarenta y dos mil ciento diecinueve. El diez te está dando buenísima suerte. También el cero uno, el once, el veintidós, el dos, el cero dos, el tres, el treinta y tres, seis, sesenta y seis. Y ya está. No me dan más, no me los invento. Estaréis en gran sincronización y vibrando altísimo con el nueve, 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 once, once, dos, dos, dos y cuatro, cuatro, cuatro. El trece. Me indican también. Te va a estar dando buenísima, buenísima suerte. Leo. Vamos con tus letras iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés. Quizá en todos los ámbitos de tu vida y a lo mejor para otros u otras, especialmente en el amor. Pueden ser personas que estén ya en tu vida, Leo, o que estén a punto de entrar. Para Leo. Para Leo, Leo, ya tengo aquí un puñadín. Enganchadas y las soltamos. La I, latina. La P, que cayó a un kilómetro. K, de kilómetro, valga la redundancia. La letra T. Hay por aquí que han caído más sueltas. Letra A. M, de Manuel o de Mónica. H, letra Z y F de Fernando, de Francia. Y S, de silla o de solo. Por ejemplo. Bien, Leo, hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis amores. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo, y a que lo compartáis en redes sociales, con amigos, con familia, con compis de trabajo, etc. Cuanto con más personas que necesitan de esta ayuda y de esta orientación, compartáis mis vídeos, más bendiciones os llegarán de manera más rápida y multiplicada. Eso tenerlo clarísimo. Yo también quiero compartir ahora contigo, Leo, que si en algún momento necesitas hacer una consulta personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento y totalmente privada, solamente tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en el gráfico de la pantalla. Tengo que recordaros que he incorporado un nuevo número que vale solo para España porque la ley española no nos permite compartir 806 con otros países. Y el nuevo número es 806-512-616. Repito, solo para España. 806-512-616. España, también podéis entrar a través del 91, que lo tenéis en pantalla, 020-9933. Yo estoy en un país maribel que no sé a qué número llamar de tu gabinete. Al más 34, 91-020-9933. Este es el que tienes debajo de la bola del mundo, ni gráfico. Ese es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero. Este es donde estés. Paso a daros unos cuantos nombres de mi fantástico equipo de grandísimos profesionales. En mi equipo, Leo, el llamar es entrar de manera inmediata, sin demoras de ningún tipo. El llamar es resolver, porque si tú tienes una duda de tipo espiritual o necesitas ayuda a nivel exotérico, mi equipo trabaja en la alta magia blanca, ¿de acuerdo? Y te estarán ayudando u orientando en esta misma llamada. Los minutos de la consulta los eliges tú. Tú también puedes llamar con hasta tres horas de tiempo, Leo, para solicitar que te reserven una hora para tu consulta. Y bueno, puedes también elegir tu profesional de preferencia. Te van a estar diciendo la verdad. En todo momento son personas muy sinceras, aunque te duela. Pero ese es el buen profesional, el que no te adorra la píldora, el que no te cuenta ningún cuento. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso y muchísimo más es lo que tú te vas a encontrar en mi equipo de profesionales en mi gabinete. Tenemos turno de noche, de tarde y de mañana, por lo tanto están las 24 horas por y para ti, Leo. Y para todos mis suscriptores, para todo aquel que llame. De lunes a domingo y todo el año. Os paso nombres. Esmeralda, Candela, Olga, Gladys, Carmen María, Hada, África, Sofía, Pilar, Casandra, Abril, Gala, Esmeralda, Clara, no sé si la he mencionado, Bárbara, Simón, Zafiro, Davinia, Roberto, Antonella, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Juan, Manolo, Salva, Ismael. Samuel, Yolanda, Álvaro, Portuguesa, la señora Mamen, Abigail, Anabel, Miranda, Luz, Jazmín, Etiopía y Luna. Hasta aquí, Leo. Os deseo una semana fantástica y maravillosa y os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.